Hey, si eres estudiante, docente o administrativo de la UTPL, te tengo una gran opción que busca brindarte entretenimiento, conocimiento y premios en este periodo vacacional. La campaña de lectura Mi e-book favorito inicia una nueva edición a través de un concurso. ¿Cómo participar? Ingresa a la página utpl.edu.es y escoge la opción UTPL en línea. Selecciona Biblioteca y elija el botón Visor Web, donde deberás escoger uno de los e-books disponibles. Léelo y graba un video contando el resumen del e-book o una reseña. También puedes realizar una dramatización o acogerte a un tren de TikTok. Publica tu video en Facebook e Instagram con el hashtag Mi e-book favorito UTPL. Y listo, elegiremos a los dos videos con más likes, quienes serán acreedores de un kit UTPL y un premio sorpresa para el primer y segundo lugar respectivamente. ¡Gracias!